¿Qué os ha parecido el servidor? Pues, a mí me parece que se ha copiado de otro servidor, ¿eh? Espera, ¿eh? A ver, muchacho. Bueno, viejo. ¿Usted puede callarse un poco? La verdad, ante todo. Sigue el otro gay. Espera, espera. Supone que ese no era el guión. Tenía que decir cosas fuera del servidor. ¡Qué mal servicio, amigo! ¡Hola, chicos! Bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Esta vez estoy en un servidor que no es CubeGraph. No es... Y bueno, chicos. Esta vez estoy en mi servidor. Este ya sí es mi servidor oficialmente. Podéis conseguir el VIP votando en el lobby con barra vote. Entonces, pues tenéis Fly y otros tipos de ventajas. Yo ya no sé hablar. De verdad, dos semanas sin subir vídeo y me está afectando. Como os decía, podéis conseguir VIP gratis, la cosa que os da muchas ventajas. Y bueno, que... Y bueno, que GG. ¡Este tío es un campeón! Entonces, bueno, chicos. Como podéis ver, también quería contaros por qué no he estado subiendo vídeo. Yo he estado algo enferma por lo que he estado ingresado. Hola. 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 Uy, 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 uy. Esto... Esto a mí no me gusta. ¿Qué ha pasado? Adiós. Y bueno, gente. Vamos a por la segunda partida. Que la primera va a ser un poco fea porque se me había bugueado la gente. Pero ya está. Ya no pasa. Entonces, vale. Os voy a explicar. Estamos en 50% de descuento en la tienda. O sea, el rango que cuesta menos son 3 dólares. Y pues si lo queréis comprar y eso, pues tenéis la tienda en la descripción. ¿Vale? Aparte de eso, quiero decir... ¿Qué? ¿Este arco? Dime qué es el arco que yo pienso... No, no es el arco que yo pienso que es. Vale. Aparte de eso, pues también vamos a crear un rango que se llama pandito. ¿O pandito? No, no lo sé. No lo sé. No lo tengo claro. Pero bueno, básicamente con ese rango podréis grabar conmigo. ¿Vale? Sin... O sea, vosotros lo compráis y yo os busco para grabar y esas cosas. No es no fake. 100% real, no fake. Entonces, bueno, gente. Os voy a poner en situación. ¿Por qué tenéis que entrar a este server? ¿Qué tiene de diferente de los demás, digamos? Pues no lo sé. Yo lo dejo ahí. Si les gustan las cosas russ, pues entren al server. A ver, si quieren comprarse un rango epicardo, pues también entren al server. No, porque no hay nadie. Uy, que me cae. Toma, que me quería pegar. A ver. Y pues eso. Bueno, aparte de eso, que hay diferentes tags, ¿vale? A los cuales vosotros los podéis comprar y también los podéis ganar siendo VIPs. Y bien, bien. Pero por ejemplo, si pongo tags, puedo ponerme cualquiera de estos y vamos a añadir muchísimos más. Y bueno, gente. Nada más era para presentar el servidor. Porque yo creo que vale mucho la pena. Y que al menos que le hagáis una oportunidad para jugar, probarlo y eso. Se agradecería un montón. Y nada, a ver. Me mato al ca... Me mato al callu. Y me voy, me voy. Porque no sé qué ha pasado ahí. A ver. Arroga policía. Yo no he sido. Yo no he sido. Yo me voy. Vale, vale, vale. Todo en cama. Todo en cama. Todo en cama. Todo en cama. Madre mía, amigo. Tú has llegado bien, ¿no? Ahí. Tú estás bien. Y bueno, gente. Dicho todo lo del servidor que pensaba y tal. Os invito a probar la IP en pantalla. Toda su información la tenéis en la descripción para probar el servidor. Y nada más que deciros. Espero que os haya gustado el vídeo. No es el mejor. Pero igual, gracias por verlo. Bye. No es el mejor. 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 Gracias.